Hola, hola y bienvenidos a un video de Fulano Gamer. Hoy día en Pokémon Unite les traemos esta siguiente información de actualización que va a comenzar el día 4 de agosto, o sea, el día de mañana de haber publicado este video. ¿Y qué trae esta nueva actualización? Esta nueva actualización trae harto nerfeo y harto bufeo. Y si no me entendió nada de lo que le dije, el bufeo, el buff, significa que al Pokémon le aumentan ciertas características, lo mejoran, y el nerfeo es que le bajan o le disminuyen ciertos poderes. O sea, si hablamos de bufeo lo van a mejorar, y si hablamos de nerfeo es porque le bajan algunas cosas para poder equilibrar el juego. No sé si usted ha jugado el juego, pero hay Pokémon, por ejemplo, como Gengar, que estaba rotísimo, rotísimo Gengar, y al parecer Gengar lo nerfearon, así que aquí vamos a ver qué es lo que trae la nueva actualización en Pokémon Unite. Comencemos. Ok, entonces, aquí estoy en la página oficial de Pokémon Unite, y lo que dice es que la actualización va a estar el 4 de agosto, y para aplicar estas actualizaciones, recuerde que usted tiene que reiniciar el Pokémon Unite, y en el caso de que no comience la actualización del juego, apriete el botón más y vayas a la opción de actualización del juego, y ahí actualice manualmente, por así decirlo, el juego, y ahí se le va a actualizar el juego, así que no se le inició automáticamente la actualización del juego. Los detalles de la actualización, a grandes resúmenes, se arreglaron algunos errores, algunos errores de texto, y lo que vamos a ver ahora en cada Pokémon en específico. Bueno, entonces, tenemos que los siguientes cambios realizados en Pokémon Unite a los siguientes Pokémon son los siguientes. A Charizard lo que le hicieron es que la aumentaron, le reforzaron el efecto realizado a los Pokémon oponente en los siguientes ataques que aparecen en pantalla, lanzallamas, puño de fuego y Fire Blast. Entonces, a Talonflame realizaron el mismo bufeo a estos cuatro ataques, el daño realizado al Pokémon oponente va a incrementar. Entonces, a los cuatro ataques que es Acrobatics, Arial Ace, Arial Ace+, y Fly, o sea, vuelo, estos cuatro ataques, el daño realizado al Pokémon oponente va a incrementarse. Pasamos después a Binazor, en donde Slug Bomb tiene dos cambios. El primer cambio es que el daño realizado al Pokémon oponente va a incrementar, o sea, ha sido bufeado, y el efecto en el Pokémon oponente ha sido reforzado también. Petal Dance han actualizado los movimientos, y Rayo Solar disminuyeron el cooldown, o sea, el tiempo de recarga para volver a hacer el siguiente ataque de nuevo. Y además, el movimiento final, el movimiento Unite, dice que el daño realizado al Pokémon oponente también fue incrementado. Luego tenemos a Absol, que es lo que nos dice aquí que el ataque básico fue arreglado, tenía un bug arreglado. El ataque Naik Slash nos dice que el daño realizado al Pokémon oponente va a incrementar, y lo mismo con el ataque Soccer Punch. Tenemos a Giglitoff, que lo que nos dice es que los stats han sido incrementados, en tanto la defensa, la defensa especial, y la vida. O sea, también incrementaron esas estadísticas en Giglitoff. El ataque Double Slap, el charchazo doble, dice que el daño al Pokémon oponente ha incrementado, y el efecto también en el Pokémon oponente ha sido reforzado. El ataque Sing dice que el efecto también ha sido reforzado, y el ataque Daze Link Clamp, disculpen mi inglés, se arreglaron algunos errores. En Eldegoss nos dice que el cooldown ha sido aumentado, o sea, se va a demorar más en cargar el Cotton Ward, y la restauración del HP ha sido disminuida, o sea, a Eldegoss lo nerfearon, le bajaron las cosas. En Cotton Spore, el cooldown fue reducido, el efecto en el Pokémon oponente ha sido reforzado, y los movimientos de defensa y defensa especial incrementaron y ha sido reforzado. Y su movimiento Unite, el HP de restauración ha sido disminuido. Tenemos a Cinderace, que por lo que estoy leyendo aquí, también lo nerfearon, le disminuyeron el ataque, el ataque Blaze Kick, el daño realizado al Pokémon oponente ha sido disminuido, Feint, el movimiento ha sido bajado, la Bola de Fuego, dice que el daño al realizar al Pokémon oponente ha sido aumentado, así que Fireball al menos aumentaron, pero en lo anterior que les mencioné, lo disminuyeron. Y aquí viene Gengar, el que nosotros decíamos que estaba rotísimo, y dice que el ataque básico ha sido arreglado, tenía algunos errores y lo arreglaron. Shadow Ball, el daño realizado al Pokémon oponente ha incrementado, aumentó el Shadow Ball, pero dice que Hex, dice que el movimiento ha sido disminuido, o sea, ¿se acuerdan que antes Hex era brutal? Podíamos hacer mucho Hex, al parecer ahora va a bajar eso, y no va a poder hacer tanto Hex. Hay que probarlo en el juego. Y el Dream Heater, el movimiento ha sido actualizado, y a lo mejor funciona, a lo mejor está más equilibrado, porque antes había que elegir solamente Hex, pero a lo mejor con esta mejora, a lo mejor el ataque Dream Heater, van a ver algunos entrenadores que van a querer usar ahora el otro ataque de Gengar, y salen a lo mejor nuevas builds. Con su ser ahora, tenemos que el Spark, también fue arreglado algunos errores, Will Charge, el daño realizado al Pokémon oponente ha incrementado, reducieron el cooldown de ese ataque, y el movimiento Unite, el Plasma Gale, dice que el daño realizado al Pokémon oponente ha sido disminuido, o sea, ya el movimiento Unite se lo bajaron, se lo nerfearon. Tenemos a Cravoran, que dice que Whirlpool, el daño realizado al Pokémon oponente ha disminuido, y el ataque Div, o sea, Buceo, dice que el ataque realizado al Pokémon oponente, el daño realizado al Pokémon oponente, ha aumentado. Y ya llegando al final, tenemos a Machamp, que dice que el ataque básico, también ha sido arreglado, Cross Chop, dice que también el daño realizado, ha disminuido, o ha nerfeado a muchos Pokémon, el Close Combat, dice que el daño realizado ha aumentado, como que disminuyen algunos, pero les dan un poquito más a otros. Y después tenemos a Lucario, que dice, los que vienen ahora no tienen tanto, pero tienen algunos cambios. Lucario dice que, el Power Up Punch, dice que se arreglaron algunos errores, el Bon Rush, también tuvieron algunos arreglos de bug, y con Greninja dice que, el ataque básico también se le arregla, solamente eso, se le arreglaron unos bugs, y lo mismo con, el Night Tales de Alola, que el ataque Snow Warning, se le arreglaron algunos bugs. Así que, eso es el comunicado, completo, 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 que nos entrega Pokémon Unite, el día de ayer, ¿Qué opinan respecto a, los cambios que se van a realizar, desde el día 4 de agosto, en Pokémon Unite? ¿Creen que el juego ahora, esté más equilibrado? ¿Creen que esto va a traer, una mejor competencia? ¿Creen que la estrategia, ahora van a ser como más importante, a pesar de llevar, un Pokémon en específico? ¿Creen que, creen que cambie mucho, o creen que todo sigue igual? Me gustaría saberlo, y los voy a estar leyendo, abajo, en la cajita de comentarios. Esto nosotros, lo comunicamos, apenas salió, en el Discord del canal, así que, están todos, cordialmente invitados, al Discord, de la comunidad, Fulano Gamer, ya somos más de 6.000, y usted solamente, tiene que entrar, verificar su cuenta, y aquí en la parte de roles, selecciona el rol de Pokémon, y aquí va a tener, la sección de Pokémon, en donde hacemos los anuncios, aquí están todos los anuncios, que yo les acabo de leer, en español y en inglés, tenemos los roles exclusivos, para depende, de qué tipo de jugadores usted, y la parte del chat común, las guías, y todo, y todo lo demás, así que eso, está cordialmente invitado, al servidor, de Fulano Gamer, va a estar en la descripción, en este video, y le recuerdo, que de miércoles, a domingo, estamos jugando, en Twitch, jugamos Pokémon, jugamos hartas cosas distintas, mañana vamos a conversar, sobre Zapdos, así que, está invitado, si es que quiere ir a conversar, y debatir sobre Zapdos, si vale la pena, hay que sacarlo, hay que nerfearlo, hay que eliminarlo, no sé, ya, así que eso, nos vemos, que le vaya bien, gracias por haber visto, este video, hasta el final, y recuerde, que aquí subimos, videojuegos, gameplay, tutoriales, y todo lo relacionado, con el mundo de los, videojuegos, chau chau. Gracias.